Hola a ustedes, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén bien. Yo soy Annie y bienvenidos sean a mi canal de Mundo Suculento. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. El día de hoy no pensaba hacer video. Tengo pendiente el video de mis cactus de Navidad porque me han estado preguntando, pero a lo mejor suba este primero y luego el de los cactus porque para hacer ese necesito mantener limpio mi Porsche y aquí afuera. Entonces vine a limpiar aquí y me dije ¿por qué no hacerles un video? Porque algunas de ustedes me han dicho que les gusta ver ese tipo de videos también de organizar y de que no solo esté en un solo lugar. Así que espero que les guste y que sea de su agrado. Voy a estar acomodando mis macetas, también les voy a estar mostrando las macetas que les dije en el video anterior que tenía abajo de la silla que no se las podía mostrar porque tenía un desorden. Entonces eso lo voy a estar haciendo el día de hoy también. Y moví un mueble que tenía en la parte de acá que mi hermana me lo dio. Lo moví para aquí para que se mire más organizado esta área de mi jardín. Voy a estar organizándolo todo, pero no sé si suba todo el video o solo suba esta parte. Bueno, pero quédense para ver qué sorpresa hay aquí adentro. Si me miran así como ando, pues así me levanté hoy, no me quiero cambiar. Ando bien cómoda para hacer este video el día de hoy. Fue un video sin pensarlo, así que espero que sea de su agrado nuevamente. Y quédense hasta el final porque no sé lo que vaya a suceder. Así que comencemos. Miren ahí está mi greñuda que la peiné, pero andado jugando todo el día de hoy, entonces ya se despeinó. Solo anda una trencita en la parte de atrás, como su pelo de ella es así. Están jugando con una arena que yo iba a usar para mi sustrato, pero no fue necesario ya que no tengo mucha experiencia con esa arena. Entonces no me quiero complicar, entonces se las dejo a ellos para que jueguen. Supuestamente están haciendo un cake y la otra está haciendo una casa, dice. No, ya está jugando con... Y Sandy, vente. Vente. Sandy. Sandy. Miren, me descuido y ya iba a tres casas para allá. Ven para acá. Hoy la ando suelta. Sandy. Me voy a hacer tortilla. Miren, ahí está. Está haciendo tortilla. Sandy, Sandy. Bueno, ahí me vieron los pies, ando con una sandalía de José. Así que este desorden de aquí lo voy a organizar. Este también de acá, miren, todas mis macetas, algunas que están allá no se las he mostrado. Así que hoy va a ser el día en que les muestre todas las macetas que no les he mostrado. Y hoy les voy a enseñar las macetas que les dije en el video anterior, como les mencioné. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora les voy a mostrar unas cuantas y las voy a ir colocando. Si les encantó el carrito rosado y el elefante, porque algunas me dijeron que les había encantado, a mí también me encantó. Claro que les va a encantar esta. Miren. Bueno, miren esta. A mí me encantó por su diseño que tiene en esta área de aquí. Yo sé que cuando yo digo de la segunda, porque algunos me dicen que diga el nombre, es Google. Y si digo Google, pues a lo mejor no sepan de otros países qué es. Entonces para mí me sale mejor decir segunda. Cuando yo diga segunda, puede ser una tienda de segunda mano, que es donde hayamos estas macetas. Que quizá otras personas las tenían para otro uso, pero nosotros las usamos para macetas. Así que no se me pongan tan estrictas, porque es para los que hacemos videos difícil ser como perfectas. O ser como les explicaría. Decir la palabra que ustedes quieran escuchar. Téngannos un poco de paciencia, porque no lo sabemos todo. Y pues quería aclarar eso para que no haya malos entendidos. Porque como que me están queriendo que yo hable lo más claro posible. Más claro posible no puedo hacerlo. A veces se me olvida decir las cosas. Alguien me puso que odiaba mi manera de hablar. Entiendo que no les guste mi forma de hablar, pero no entiendo por qué tienen que odiar. El odio no es bueno. Bueno, como les estaba diciendo, miren, esta me encantó, me fascinó. La verdad que a quién no le va a gustar algo con flores. A mí me fascinan las flores. Por eso tengo mi jardín de flores. También me agarré esta en la segunda, que cuesta 99 centavos. Entonces, yo a veces en esas tiendas venden también cosas del dólar, de un dólar. Cuando yo digo el dólar de un dólar es el dólar tree. Pero yo así es que se me quedó el nombre, el dólar de un dólar. Así que de ahí me disculpan también por eso. Yo tengo mis mañas de hablar y mi forma de ser también. No soy como perfecta. Y creo que ya lo he dejado saber muchas veces y ustedes me entienden. Pero hay algunas que no me entienden. Miren, este también lo compré allí y me encantó. Me encanta este color. Por si no se habían dado cuenta, me fascina. Como yo digo, me encanta un color y me encantan todos. Pero los pasteles me fascinan. Me ponen crazy. Miren, este de aquí es otro color. No es el color que les acabo de mostrar. Este es más azulito y este es más aqua. La voy organizando aquí por mientras. Les voy mostrando algunas. También me agarré esta de aquí. Tengo un zapatito de estos diseños. Me encantó este como un tren. Me parecen bien bonitas. Y me agarré esta taza también. Miren qué bonita. La verdad que mi abuela usaba tener estas. Le gustaba tener este tipo de decoración de tazas. A mí me fascinan. Y a mí me encantan las tazas. No sé por qué. Será porque me crié con mi abuela. Y a mi abuela le encantaban las tazas. Voy a estar mostrando las que no les he mostrado. Miren esta de aquí. Está bien bonita, ¿verdad? Y costó un dólar. Solo que no tienen orificio. Así que se los voy a tener que hacer. Miren esta. En 99 centavos. A veces estas las hallas con orquídeas. Pero esta sí es de cerámica. Esta base me encantó como para poner un bonsai. Forma bonsai. Miren un dólar también. ¿Dónde andabas, niña? Te me perdiste. Ah. Y luego dicen que... Ey. Y luego dicen que estoy mala porque no te dejo salir y tú te vas. Vaya para adentro. Para adentro. Púrese. Vamos. Estoy regañándola porque se me perdió. Y luego así es que salen con un domingo 7. Ya vas a ver. Las señoritas de esta casa no andan en la calle. Ya ya metí a Sandy adentro ya. Ya anduvo bastante tiempo afuera. Miren esta de aquí. Yo sé que es para cocina. Pero miren la forma que tiene. Me encantan estas formas de estas macetas. Y esta sí me costó 2 dólares. Pero valió la pena porque está bien ancha. Y estaría buena para un arreglo. También esta miren. Qué bonita. A veces trato de agarrar los mismos colores que tengo ya en el jardín. Y no trato de agarrar un color que no tenga. Porque se me va a ver difícil. Pero trato como... Si miro que el color va a combinar con otro color. Ahí sí lo agarro. Miren esta qué bonita. Me encanta. A veces ando con... Voy con mi hermana Noemi y con mi hija ya en ella. Entonces ella también agarra para ella. Miren qué bonita. Esta la agarro ella. Me dice... Me decía que si podía ella agarrar café aquí. Pero le dije que no. Porque la ocupábamos... Que todo lo que andábamos comprando era para el jardín. Miren. A mí me encantó esta. Para ponerla arriba de otro arreglo. Miren esta también. Como les digo. A mí me encanta comprar parejitas. Alguien está cocinando y huele bien rico. Como que están haciendo arroz con pollo. Miren esta de aquí. Me costó un dólar también. Y me fascinó. Así que solo me va a faltar. Saben. Creo que estas son de las que venden como las frutas. Como formas de flores que las venden con chocolate y cositas así. Esta canastita también solo tengo que buscarle algo para poder trasplantar en ella. O poner otra maceta y colgarla. O usarla para algo. Pero me llamó mucho la atención. Así que la compré porque costaba un dólar también. No crean que esto lo he comprado en un solo día. No. He ido con mi hermana varias veces. Miren estas tazas blancas. A mí me fascinaron la verdad. Soy la señora de las tazas. Así que. Ya tengo un apodo. Yo misma me las doy. Miren. Me compré esta. Y esta de la vaquita. Porque es para hacer como un set. Esta sí me costó dos dólares. O también esta, miren. Para poner las tres juntas como en un arreglo o en una sola repisa. Van a quedar bien bonitas. Miren esta de aquí. Un dólar. Esta también. Esta valía diez dólares con una planta. Pero en la segunda me costó dos dólares. Y esta es bien fácil de abrirle orificios. Miren, 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 miren. Miren esto que hermoso. Está buena. No está ni quebrada por dentro. Que si la quisiera usar de decoración para mi cocina la uso. Pero mi cocina es bien pequeña. No me da mucho espacio para poder meter muchas cosas. Esta está bien bonita. También me gustó. Para darle un friderazo a alguien. Ay no. No me pongan atención. Ya estoy un poco agresiva. Esta les va a encantar. Miren qué bonito es su diseño. Pero es de aluminio. Creo que es este material, no sé. Miren qué bonita. A mí me fascinó como para poner la brindada con un cenecio. Miren, estas son tres. Estas son, es un set de tres. Y estaban nuevas. Entonces, como que me da cositas. También hacer las macetas. Porque se pueden poner adentro de la casa. Pero yo, mi decoración no es de esta. Están mis niños allá. Y por eso si me miran como tipo gallina dándole vuelta a la cabeza. Es porque estoy cuidando mis pollitos. Esta me costaron tres dólares. Miren, también me agarré este jarrón. Que yo a Perla le he visto dos arreglos que sale al fondo de ella. Y en persona lo miré. Que sale una maceta grande y sale como un jarrón así. Y me ha dado la idea de hacerme un tipo arreglo así. Así que espérenlo muy pronto. Este me costó tres dólares. Y me fascinó. Porque son colores que combinan con todo mi jardín. Ya que no tengo una decoración o un color preferido. Y pues, eso sería por las macetas. Así que la voy a acomodar aquí rapidito. Y seguimos con lo demás de organización de este jardín. De esta área de mi 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 jardín. Sentada a la iglesia. Le incomoda el sol. Ay, cosita de esta mamá. Miren que bonita es. Es una preciosura. tío zura que me le regaló un corazón y una corona de princesa en los comentarios ella es un milagro a mi hermana le habían dicho que ya no podía tener hijos el doctor le había dicho que una millón miren aquí está la una millón y sanita y no dio problemas en él en el parto no van a creer con la sorpresa que me lleve el día de hoy ay dios bueno terminé de hacer lo que estaba haciendo y me faltan algunas cosas que terminar y estaba sentada aquí viendo que si movía esa parte de allí está que está aquí acabo de llegar de la walmart bueno hace un buen rato y me puse a comer y quiero meñar este para aquí y este quitarlo de aquí y ahí poner otros de estos pero como ahorita no puedo entonces sólo es una idea que tenía y estaba sentada aquí pero viendo para acá después que me puse a ver que me faltaba aquí como pudieron ver mis hijos estaban jugando aquí entonces dejaron esto lleno de arena ahí está el saquito de arena estoy tratando de acomodar todo y no sé si lo están viendo ahorita yo creo que sí miren se me cayó la canasta que tenía aquí llena de esas suculentas miren cómo quedó quiero llorar miren eso se quebró todo y estaba tan bonita y no no sé lo que voy a hacer de veras como que no sé qué le pasaría porque esta está bien pegada pero esa miren se cayó con todo y la cosa que lo colgaba miren pero dónde están los tornillos déjenme voy a ver esto qué pasó aquí bien trabó eso de allí arriba ahí están los dos donde estaba miren igual que este y no sé qué pasó la verdad no sé no sé ni cómo terminar este vídeo miren un accidente no sé cómo se cayó esa canasta esto estaba detenido con dos tornillos los tornillos no los encuentro y no se mira no se mira la verdad que 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 esté quebrado donde estaba esto para decir que fue por peso no sé por qué se cayó así la encontré yo estaba estaba sentada viendo qué hacer para terminar de grabarles el vídeo y miren lo que me encontré bueno tiene algunas ramas rotas se le quebraron bastantes las voy a estar trasplantando y esta la voy a estar poniendo adentro porque la verdad que no si se moja ahorita con estas heridas puede que la planta me agarre algún hongo o no sé pero bueno vamos a quitar algunas que están rotas miren estaba así y se cayó la llevo acá abajo pero no entiendo la verdad que no entiendo cómo se cayó yo digo que caería así caería así verdad porque estaba guindada y yo la encontré boca abajo con esto para abajo no me explico la verdad que no me explico bueno la voy a llevar para adentro porque ya ella está bien solo que tiene algunos cortes pero ya de ahí en todo todo está bien entonces la voy a dejar tranquilita la voy a poner adentro para que no se me estrese miren miren lo voy a poner un poquito aquí al lado voy a ir a traer algo para trasplantar estas estas que tengo aquí bueno y así quedaría esto de aquí miren así quedaría de organizado y por aquí puse estas otras porque no me escupieron en esta área miren ahí está Fluffy Fluffy y pues he estado sacando algunas macetas y organizándolas y trasplantando esta estaba en aquella pequeña que está allá esa verde y las trasplanté para aquí aquí está una calanchoe que no sé está como que quiere vivir y no quiere vivir miren esto yo lo trasplanté aquí en el canal pero la verdad que las piedritas se las voy a quitar porque no no me gusta mantienen mucho la humedad y se me mojaron porque la saqué de allá donde estaba para meter esta y se me olvidó aquí y pues llovió entonces ya no hay nada que no pueda hacer nomás tengo que quitarle las piedritas para que se evapore más rápido el agua que está adentro y eso sería todo y tengo estas aquí regándose las que están allá son las que ya sombré el otro día esas dos de aquí también y pues sí nomás he estado moviendo las macetas algunas me complementaron de esta de la Afterglow que me dijeron que esta maceta estaba muy pequeña para ella pero acuérdense que yo la decapité entonces no tiene raíz así que no hay problema con el tamaño de la maceta ya que no la voy a estar regando y sí este iba a trasplantar las que se le quebraron a ella pero mi sustrato está mojado así que no voy a poder hacer nada el día de hoy solo voy a poder poner esta dentro de mi Porsche para que se recupere de la caída que tuvo que estuvo bien rara esa caída de verdad que sí y acá tengo esto también que se me cayó cuando estaba organizando esa área de allí y aquí tengo los pedacitos que voy a poner a que se sequen las voy a poner en esta área de aquí porque creo que no se me van a mojar y ahí van a quedar hasta que se sequen cicatricen para luego trasplantarlas ya luego les estaré grabando cuando haga este de aquí que desarme esta área de acá pero ahorita no ya voy a terminar el video aquí así que nos miramos en el próximo video de los cactus que me han estado pidiendo así que se me cuidan y muchas bendiciones para cada uno de ustedes de los cactus